¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal de juegos gaming a Dixie México. El día de, bueno, dos situaciones. Una estoy un poco más en la garganta y otra es que, pues, este, descargué este juego sin querer. Entonces, no sé de qué trate. Vean, ahí venía un permiso de edad. Te pide preguntar si eres mayor de 18 años. No sé de qué sea. Ok, me redireccioné y tengo que crearme una cuenta. Así que vamos a esperar. Voy a hacer todo el proceso. Voy a ver si puedo crear una cuenta y regreso. Muy bien, ya le dimos a un recuadro que aparecía en la parte hasta abajo. Te da varias opciones para crear tu cuenta. Yo le di con Facebook y en automático se llenaron la mayor parte de los campos. Terminas el formulario. Cierras el juego. Lo vuelves a abrir. Y, al parecer, eso es todo. Quiero pensar que sí. Vamos a ver. El juego, al parecer, es más o menos reciente. Ahí aparece 2020-2022. La verdad, no lo había visto. No me había aparecido en sugerencias sin querer, este... Eh... Eh... Hace... Bueno, el día de ayer. Este... Estaba yo con el teléfono y voy a hacer una actualización. Pero, eh... Según yo, no le movía nada y elimine unos archivos, unas aplicaciones. Y cuando traté de hacer nuevamente la actualización de lo que iba yo a actualizar. Eh... Pues resultó que no tenía espacio suficiente. Y en eso me di cuenta que apareció una aplicación nueva, que era este juego. Entonces, realmente, no sé cómo me equivoqué. No sé a qué le di mal sin querer. Y dije, bueno, antes de eliminar el juego, mejor lo pruebo. Veo qué tal está. Igual, y es una buena recomendación. Vamos a ver. Primer detalle. El juego está completamente en inglés. Un gran problema si no sabes inglés. Eh... Supongo que hice en el... Beijing. No me acuerdo que era en el comienzo. No. There was no heaven or heaven. No, la verdad no me acuerdo. Ok, está en audio japonés. Pero traducción en inglés. Ok. Si alguien sabe inglés, bueno, puede descargar el juego libremente. Y estar leyendo toda la historia de lo que van a contar. Ok. Ok. Gráficos 2D. Advertencia. Seiko, señor. A ver, ¿eso qué es un anillo? Creo que sí. Oh. Supongo que va a ser uno de mis primeros personajes. Creo que la apreté sin querer y se agarró una carta. O no sé si sea al azar. Ahí déjenme en los comentarios si ya lo probaron este juego. Y si saben qué fue, qué pasó. 91.16%. Siento. Oh, bien. Oh, bien. Click to death, kick slayer, kick it Aquí lo ha dejado su pueblo. 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 Esta es como una versión de Final Fantasy con Pokémon y Quest for Alliance. ¿Qué? Aquí lo ha dejado su primer diálogos. El caso es que nos encuentre el hechicero y nos cura. Vamos a elegir ahora. Ya vi mi error si fue la forma en la que seleccioné las cartas. Ok, no le apriete la pantalla el otarugo porque si no pasa eso. No le apriete la pantalla. 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 Ok. No le apriete la pantalla. 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 A ver, voy a hacer una pequeña pausa Bueno Entonces estamos en una taberna Seguimos manejando el mismo personaje Y no sabemos Bueno Aparte de que suprimí parte de la historia No sabemos que pasó Con los otros dos personajes De las cartas que me dieron a seleccionar Entonces vamos a ver Ahí están dos, tres Tres personajes nuevos creo Creo que son NPC, no sé Si creo que si eran NPC Hasta un monje Otra monita Eran creo que cuatro personajes Tres o cuatro personajes Ah no es una taberna Es como una Ah no es una taberna Por favor ingresa el nombre de tu banda Ok No pensé llegar tan lejos Voy a ponerle GAMI ¿Por qué? Pues obviamente por mi canal Gaming Addicts México Lo que no sé es porque tengo un personaje mujer Digo no es por discriminar Pero no me siento cómodo Aparte no me gusta Lo que son las misiones Y que hay ¡Vamos! Bueno, ahorita aprovechando que ya tengo un menú, vamos a ver si lo puedo cambiar a español Eso me ayudaría bastante Ok, información del juego, game settings, ok, perfecto A ver, movimiento, swipe, movement, no, eso no sigue Ok, movement, efecto de velocidad, comando de memoria, formato de memoria, tarjeta, ok CD, gráficos, vibración, música, efecto sonido, ambiente, voces Ok, creo que no tiene opción No, creo que no, help No Bueno, según esto ya acepté una emisión Comprar rubí, supongo que es con dinero real Obviamente, están muy caros No manches, 700 pesos Experiencia y rubí Ahí está un montón para recibir todo Listo Y que otra cosa Guía Guía ¿Ah, caralho? ¿Si como puedo invocar una boquilla? Está medio confuso el juego Yo creí que iba a estar un poquito más sencillo Y que me iba a dar la opción de poner El idioma en español Pero ya vimos que no Eso si es bastante tardado Y con bastantes diálogos e interacciones Así entonces Puede ser algo tedioso Yo tratando de traducir Vean, tienen muchos diálogos O sea Si hay algo malo que le puede pasar A un gamer es que no sepas inglés O que medio tengas nociones de inglés Y que te pongan 200 mil diálogos Vean, no manches Ahora van diálogos con estos monos Llevan 20 minutos de video Tratando de ver que hacer en el juego No manches Y eso si se ven chidos Esos personajes No como los míos Ah, tenía que elegir los ataques de todos Error de novato No, 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 no No me dio, a gente le dio a la No hice nada El aquí probando las habilidades bien tranqui casual pues son 20 minutos voy para media hora con este juego y no en lo personal como que no me convence y ahora la causa luego estoy viendo es que te ponen muchas decisiones porque o para que no se probablemente repercutan en parte de la historia que vas a desarrollar eso es bueno es como un dungeon sandragón se inversión juego de celular y sin tirar dados verdad está bastante bien pero mi única queja es con el detalle de los idiomas o sea por favor si quieres que alguien disfrute mejor de un juego ponlo en su idioma esa pequeña animación junto con la música está muy bien está perfecto no manches hasta le da como que un ligero aire a castlevania algo así y ahora no pues trate de darle una oportunidad yo quise pero no la verdad no me llamó la atención tanto bueno si alguien de ustedes les gustó este juego les llamó la atención se les hizo interesante y sobre todo le entienden al inglés bueno perfecto el nombre del juego va a estar en la caja de comentarios y también bueno va a estar en el título del vídeo obviamente así que espero que lo disfruten pasen la chido recuerden que sigo atendiendo recomendaciones y si quieren jugar conmigo no olviden darle click en el link que los llevará a mi canal en twitch en donde pues la mayor parte de los días en la semana estoy jugando ahorita que estoy enfermo pues voy a estar jugando más entonces podremos coincidir y jugar en algún momento pasen la chido que tengan un excelente día nos estamos viendo hasta la próxima y